Si la vida se nos va, en el cielo quiero estar, contigo bailando dueña de mi alma. Si la vida se nos va, en el cielo quiero estar, contigo bailando dueña de mi alma. ¡Chila, Gatún, lo mejor! Para todos los fraternos, amantes de la jornada, los hijos predilectos del folclor, ¡Chila, Gatún! Para ti, dueña de mi alma. Mi amor, mi compañera, mi luz, mi alma gemela, ¿cómo no poder amarte si eres tan bella? Si la vida se nos va, en el cielo quiero estar, contigo bailando dueña de mi alma. Si la vida se nos va, en el cielo quiero estar, contigo bailando dueña de mi alma. Antes de morir, yo quiero bailar, la morenada, siempre te amaré y te cuidaré, dueña de mi alma. Antes de morir, yo quiero bailar, la morenada, siempre te amaré y te cuidaré, dueña de mi alma. ¿Cómo no poder amarte si eres tan bella, dueña de mi alma? En el cielo quiero estar, contigo bailando, dueña de mi alma. ¡Chila, Gatún, lo mejor! Mi amor, mi compañera, mi luz, mi alma gemela, ¿cómo no poder amarte si eres tan bella? Mi amor, mi compañera, mi amor, mi compañera, mi luz, mi alma gemela, ¿cómo no poder amarte si eres tan bella? Si la vida se nos va, en el cielo quiero estar, contigo bailando dueña de mi alma. Si la vida se nos va, si la vida se nos va, en el cielo quiero estar, contigo bailando dueña de mi alma. Antes de morir, yo quiero bailar, la morenada, siempre te amaré y te cuidaré, dueña de mi alma. Antes de morir, yo quiero bailar, la morenada, siempre te amaré y te cuidaré, dueña de mi alma. Siempre te amaré, y te cuidaré, dueña de mi alma. Mi amor, mi alma gemela. ¡Chila, Gatún, por siempre! De Bolivia, para el mundo, sí señor, con amor. Mi compañera. 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 Gracias por ver el video.